Una secuencia de comandos que automatiza cualquier tarea, cualquier cosa que desee para hackear, ya sea preservar su anonimato o recopilar información sobre el objetivo y lanzar algunos módulos de explotación, podrás encontrarla en la herramienta LazyScript. Antes de explicarte cualquier cosa con respecto a este video, quiero que sepas de que esta publicación y esta información solo tiene fines educativos. Si sabes cómo se realizan este tipo de ataques, sabrás defenderte mejor de ellos. Por favor, no intentes realizar esto con ningún tipo de infraestructura que no sea de tu propiedad o que no tengas permiso para hacerlo. Todos sabemos que hay cinco fases del hacking. Reconocimiento, escaneo, obtención de acceso, mantenimiento del acceso, eliminación de rastros y lanzamiento de las cargas. No obstante, siempre habrá un problema, que en cada fase del hacking requerimos diferentes herramientas, por lo que a veces una persona que está principiando dentro de la ciberseguridad puede confundirse con respecto a qué herramientas elegir para el hacking. Para reducir este problema, los investigadores desarrollaron una herramienta que no es más que una colección de herramientas en una sola, que automatiza cualquier tarea, como por ejemplo el hacking de una red Wi-Fi o el lanzamiento de ataques Man in the Middle. Lysescript es un proyecto de GitHub, con lo cual copiamos la dirección que ves en pantalla y la pegamos en la terminal de comandos de nuestro Kali Linux. No te preocupes por anotar este comando, ya que te lo voy a dejar en la descripción de este video, para que simplemente vayas a la página y lo copies. En mi caso, yo lo voy a descargar en el escritorio de Kali, ya que antes de ejecutarlo, primero debemos configurar ciertos permisos, y por una cuestión de simplicidad, prefiero que esté a la vista y así lo podré modificar más fácilmente. Pero, si tú lo quieres descargar en otra ruta, no habrá ningún problema. Entonces, una vez que se haya descargado, simplemente vamos a ir a la carpeta donde se descargó, en mi caso el escritorio de Kali, y como ves, ejecutamos el comando ls, veremos que ya tenemos enlistada la carpeta, y que esta ha sido descargada recientemente. Con lo cual, voy a entrar a la carpeta, utilizando el comando cd, y como ves, vamos a ejecutar el programa del instalador, a través del comando install.sh. Sin embargo, en este punto, no lo podremos instalar, ya que no poseemos los permisos de ejecución. Recuerda que en este momento, soy usuario root, así que debemos modificar esos permisos, para que podamos ejecutarlo sin problema. Con lo cual, ejecuto el comando chmode, más la letra x, y posteriormente el comando install.sh. Y una vez que le de enter, ahora sí, yo puedo ejecutar el programa sin problemas. Ahora que ha comenzado la instalación del lazy, lo primero que nos pide, es presionar cualquier tecla para instalar el script. Una vez que lo hace, se abrirá una ventana emergente, que muestra un posible error. Sin embargo, este error, simplemente ignóralo, y sigue con la ventana principal en la instalación. A los pocos segundos, se abrirá una tercera ventana emergente, diciéndote que esta herramienta, la podrás instalar, bajo tu responsabilidad. Si estás de acuerdo con esta postura, entonces puedes responder, utilizando yes, y si no estás de acuerdo, utilizas el comando no. En nuestro caso, por supuesto, queremos instalar la herramienta, así que colocaremos yes. No olvides colocarlo con letras mayúsculas, tal como aparece en pantalla. Luego, te va a pedir algunas opciones, como por ejemplo, el modo en que va a funcionar las tarjetas de red de tu máquina. En caso de que tengas una tarjeta inalámbrica que posea el modo monitor e inyección, te pedirá en qué modo quieres colocarla o administrarla. En este caso, no es necesario que hagas nada más, así que simplemente espera que el programa finalice con su instalación, y una vez que termine, aparecerá el siguiente mensaje, en donde simplemente vas a presionar cualquier tecla para continuar. Y una vez que lo hayas hecho, así de simple, tenemos instalada la herramienta LazyScript. La pregunta es, ¿Qué tan útil podría ser esta herramienta? Veamos algunos ejemplos que nos ayuden a descubrir cómo funciona y qué tan práctico podría llegar a ser en entornos de pentesting. Por ejemplo, si ejecuto el comando if, inmediatamente me va a aparecer la dirección MAC y las direcciones IP que tengo actualmente en mis tarjetas de red. Si yo quisiera habilitar mi tarjeta LAN inalámbrica o mi tarjeta de red externa, escogeré la primera opción presionando la tecla 1, y con eso automáticamente LazyScript va a habilitar mi tarjeta inalámbrica tal como ves en pantalla. Por otra parte, si deseo ver alguna dirección MAC o derechamente cambiar alguna dirección MAC para conservar el anonimato que deseo tener dentro de una estructura de ciberseguridad, simplemente voy a presionar la tecla número 8 y con eso automáticamente LazyScript va a escribir una nueva dirección MAC de todas las interfaces de red que yo posee en mi máquina. En caso de que yo desee cambiar una dirección MAC de alguna de las tarjetas, simplemente escojo el número que aparece al lado de las opciones de mis tarjetas de red y LazyScript automáticamente me va a cambiar la dirección MAC por una aleatoria o falsa. Esto te va a resultar muy útil para cuando quieras burlar algún sistema de seguridad que registre las direcciones MAC de las máquinas que se conectan a un servidor o un sistema. De esa manera, tu máquina va a ser irrastreable dentro de una red local. Ahora, veamos otro tipo de herramientas. Por eso, vamos a ver qué nos ofrece la opción 9 llamada Tools. Aquí, LazyScript nos ofrece todas las herramientas con las que puedes trabajar, ya sea porque las tiene preinstaladas o porque las puede descargar desde sus propios repositorios. Por ejemplo, supongamos que necesitamos una herramienta de Wi-Fi. Entonces, escogemos la opción 1 donde dice Wi-Fi Tools y con eso automáticamente nos va a mostrar todas las herramientas que puede instalar o que ya posee instaladas. La pregunta es, ¿cómo podemos instalar una herramienta que no poseemos en este momento? Pues, es sumamente fácil. Simplemente escogemos la opción de la herramienta que deseamos instalar y automáticamente LazyScript la instalará desde sus repositorios. Por ejemplo, supongamos que queremos instalar la herramienta RouterSploit. Esta herramienta es una herramienta de hacking dedicada a la explotación de vulnerabilidades de routers. Entonces, simplemente escogemos la opción que instala esta herramienta que en este caso es la 21. Y con eso, LazyScript automáticamente nos va a decir que la herramienta no se encuentra instalada y que si deseamos instalarla debemos escribir la palabra clave install. Entonces, la escribimos y en un par de segundos, dependiendo de tu conexión a internet, LazyScript comenzará con la instalación. En algunos casos, es posible que la herramienta no pueda ser utilizable de inmediato, ya que te va a pedir instalar algunos otros programas previamente antes de instalar esta propia herramienta. Por lo general, casi todas las herramientas que maneja LazyScript, necesita de otras aplicaciones, como por ejemplo, Python, PIP, Netapan u otros programas antes de instalar cualquier tipo de herramienta. Con lo cual, si no puedes ejecutar esta herramienta como tal, te recomiendo que instales primero esos propios software y herramientas antes de poder ejecutar algún programa dentro de LazyScript. Una vez que Lazy haya terminado con la instalación, presionamos cualquier tecla para volver al menú anterior y si volvemos al menú principal y ejecutamos nuevamente los comandos que habíamos utilizado para poder instalar la herramienta RouterSploit, verás que ahora aparece en blanco. Con lo cual, ya nos dice que la herramienta ha sido instalada. Con lo cual, si ejecutamos la opción 21, verás que RouterSploit se despliega sin problemas dentro de Kali y ya podemos utilizar la herramienta como tal. Como ves, es una herramienta muy fácil de utilizar y muy práctica ya que automatiza todos los mecanismos y programas que vas a necesitar, ya sea en un escenario de ciberseguridad o de ciberataque. La pregunta es, ¿Qué herramientas dispongo yo en caso de que quiera entrar a una propia máquina? Pues generalmente lo más aconsejable en este tipo de escenarios es realizar un ataque man in the middle, así que ve este video que te dejo por acá para que puedas aprender cómo realizar este tipo de ataques valiéndote de una vulnerabilidad existente en el protocolo ARP. Así que por favor suscríbete si te gustó el video, deja tu like, activa las notificaciones y ve el video que te dejo por acá.